Estudio Universal te invita a ver mi villano favorito 3 en Universal Orlando Resort donde disfrutarás en familia tres parques temáticos increíbles y te quedarás en el Lowe Sapphire Fall Resort Visita facebook.com barra Estudio Universal TV Participa y no te pierdas mi villano favorito 3 Solo en cines Gracias por ver el video